Agradecido total a los futbolistas, al club, a los chicos del consejo, a Román, que una persona como él sé que me dio esta oportunidad y yo estoy totalmente agradecido. Él vio en mí algo, me dio esta oportunidad y se lo agradezco. Se lo agradezco porque siendo tan joven, estar en la primera de Boca, para mí fue un crecimiento. Tengo todo positivo, es todo ganancia lo que saqué porque crecí un montón y Hugo me ha dado mucho espacio para poder crecer.